La verdad que muy contentos, con mucha iniciativa por este año. El año pasado la verdad que terminamos con un número muy, la verdad, bueno de chicas. Y este año, por ser que hubo paro y otras condiciones que uno no tenía previstas, también hay bastantes nenas también. Ya está determinado, días y horarios para las prácticas. Sí, los días de iniciación deportiva que son para más nenas chiquitas, donde se hace más educación física, juegos masivos y coordinación, son lunes y jueves de 10 de la mañana a 11 y media, para nenas de a partir más o menos de 3, 4 años. Y lo que es mini-volley, que es a partir de los 8 años, los lunes y miércoles de 17.30 a 19 horas. ¿Quiénes te van a estar acompañando como profe? Bueno, este año en el mini-volley está Cecilia Escota, que estaba el año pasado, Mirta Viera, que también es ayudante, y Leonardo Villán se sumó este año al plantel. Bien, ¿cuál es la idea? Bueno, recién hablabas de como dos grupos, de dos diferentes actividades, pero la idea no, es el aprendizaje del voley, a medida de que van avanzando en las edades, ¿no? Acá es un poco más recreativo. Sí, por ahí el mini-volley lo que tiene es eso, se hacen, qué sé yo, actividades de entrada en calor, donde se trabaja más coordinación y juegos y todo lo que a los nenes de esa edad también les gusta, porque si uno por ahí hace una hora y media de voley, es un poco aburrido. Después lo que se hace es, sí, ya meternos en la técnica después de media hora, una hora, la hora que queda, nos metemos más en la técnica, y terminamos con el juego propiamente dicho del voley, y bueno, después les hacemos traer un poco una fruta significativa, más que nada para que ellos aprendan a merendar saludable y agarren esa costumbre también de comer una fruta a la tarde. Este año, ¿quiénes se sumaron más? ¿Aquellos que ya venían participando? ¿O hay siempre alguien nuevo que se suma? Por ahí lo que les invitamos a hacer este año a las nenas es traer amiguitas de la escuela, por ahí el que más trae, más amiguitas trae, tiene un premio y cosas así, como para que, por ahí le tienen idea al voley, porque, no sé, porque es un poco bruto, brusco, no sé, bien. Muy competitivo. Muy competitivo, por ahí esa es la palabra. Y en realidad cuando vienen acá se dan cuenta que el mini voley, sobre todo las cosas, no es así, es juego lúdico y recreativo. Recordemos que, bueno, las nenas, lo que tiene que ver con el mini voley, hasta ciertas edades no compiten porque ellas están muy abocadas a los encuentros, ¿no?, que periódicamente se realizan. Sí, los clubes de la asociación entre Santa Fe, Esperanza, San Jerónimo Norte y San Carlos se hacen torneos de mini voley y aproximadamente son uno por mes, de 10 de la mañana a 15 horas. La verdad que ahí los nenes se hacen amigos de otros clubes que después los vuelven a ver en los otros encuentros. Pero, nada, es algo también más recreativo, comemos todas juntas, estamos todas juntas, ayuda a la unión del grupo también. Bueno, Lucy, a partir de hoy miércoles, ¿querés reiterar los horarios para todas aquellas, todas las nenas que quieran sumarse aquí en el Club Central? Sí, lunes y miércoles de 17.30, 19 horas a partir de los 8 años. Y menores de esa edad, no tenemos una franja, más o menos de 3, 4 años para arriba, los lunes y jueves de 10 a 11 y 30 horas de la mañana.